Señor Presidente, yo quisiera también en términos generales hablar algunos temas sobre las regalías no circunscribiéndome a los rubros o motos específicos asignados en el proyecto de ley en tanto ya la ley también determina cuáles son las orientaciones de estos recursos no dejando de manifestar mi preocupación por el impacto que puede tener la caída del precio del petróleo y las decisiones que se han tomado desde los países productores para mantener la producción y de esa manera pues permitir que sea el mercado que regule y el impacto que esto pueda tener a la final sobre el precio del mismo contribuyendo, no solo los problemas que vamos a tener para financiar el presupuesto general de la Nación sino también aquellas expectativas que se tienen con este presupuesto de regalías. En términos generales yo quiero tocar tres puntos grandes. Lo primero, y ya lo mencionaron algunos compañeros, el concepto de la DIAN el 58-80, el 25 de enero del 2005, que permite que las regalías sean deducidos o sean incluidos como costos para estas empresas, lo que termina afectando otras estructuras tributarias y termina siendo así entonces una manera de generar alguna suerte de exención tributaria bastante grande como ya lo ha denunciado la red de justicia tributaria. Eso hay que entrar a revisarlo porque por ahí se están yendo muchísimos recursos ya la regalía sigue siendo un porcentaje muy bajo de la explotación que realizan y de los recursos que ésta le genera a estas grandes empresas mineras en el país. Tanto así que yo estoy absolutamente convencido que no hay una buena compensación del daño ambiental que se está haciendo ni una buena valoración del mismo para que estas regalías siquiera en medio de un rechazo que tiene que haber también a esta locomotora minera en Colombia pues siquiera alcanzan a compensar en algo el daño que hace. La otra es la capacidad de gestión de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría se diferencia mucho de la capacidad de gestión de otros. La presentación de proyectos requiere entre dos, seis, ocho profesionales dependiendo de la complejidad del mismo lo que hace imposible que muchos de los municipios de las menores categorías pues puedan cargar con la capacidad logística y de personal para poder atender estos requerimientos si esto contribuye a la concentración de las regalías y por supuesto lo que ya denunciaron los compañeros del partido MENA y es a la baja ejecución de proyectos en algunos de los departamentos del país. Y por último, la politización que está teniendo los OCAD. Muchas veces lo que nosotros estamos viendo allá es que la priorización de los recursos no se da tanto en cuanto a elementos técnicos por ejemplo como ocurre con los proyectos de investigación sino en cuanto a alineamientos políticos y discusiones políticas y eso preocupa porque particularmente para la investigación esto sí que es dañino porque cuando tiene que haber es más un enfoque académico, un enfoque autónomo en la determinación de cuáles son los proyectos que se van a financiar lo que vemos muchas veces es que operan más los conceptos políticos para poder determinar cómo se dan o cuáles son los proyectos prioritarios para la ejecución. Muchísimas gracias, señor presidente.